Y se le puso la piña agria a yo La puerta del infierno, eso acabaré La puerta del infierno, eso acabaré Si tiene concepto, no se me toste Si tiene concepto, no se me toste Si tiene concepto, no se me toste Librame Dios mío, mataron mi hermano En un desafío, mataron mi hermano En un desafío ¡Pum! ¡Y lo mataron! ¡Tanto que le dije, Ronald! ¡Pero como quieran! ¡El cuchillo! ¡Sup! ¡Sup! ¡Tise o me prendío! ¡Las mujeres son! ¡Tise o me prendío! ¡Pum! 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 !Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete!